Dios bendiga a ese pueblo precioso que está en sintonía aquí en Radio Postrero Tiempo aquellos que nos están escuchando a través de diferentes formas y aplicaciones que tenemos aquí en Postrero Tiempo estamos al aire también con nosotros el Pastor Roberto Sánchez, Dios te bendiga Pastor Te bendiga Pastor, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor en victoria, cansado el cuerpo, la carne, pero el espíritu siempre está dispuesto Así estoy yo, pero aquí estoy en vivo para el Señor En Puerto Rico, hecho leña, le llamo Ay, señores, estamos aquí, pero Dios nos da la fuerza Pastor, de verdad, de verdad Eso es así Gloria a Dios Amén Pastor Estamos al aire, bendito el nombre del Señor, así comenzamos la programación en esta preciosa hora Conocerás la verdad y la verdad os hará libre Saludamos a los pastores locales, aquellos que nos escuchan en diferentes lugares, pueblos, países, bendito Dios Y la congregación La Roca, 15 Memorial Drive, Neptune New Jersey, esta programación auspiciada por el Pastor Roberto Sánchez Y la congregación La Roca, 15 Memorial Drive, Neptune New Jersey, bendito Dios Y así pasamos los micrófonos con el Pastor Roberto Sánchez Mi respeto, Pastor, Dios le bendiga Gracias, siervo del Señor Amén Le damos gracias al Señor un lunes más, estar en la Casa de Dios y Puerta del Cielo Y aquí en el programa conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de acuerdo Dice la palabra del Señor Juan 8, 32, gloria a Dios, en boca del Señor En vivo, en todo color, gloria al Señor En sí no he podido estar en el programa en vivo hace como dos lunes Bendito Dios, causa de estado un poquito atraviado o enfermo Amén Pero el Señor me ha dado fuerza para que esté nuevamente aquí Gloria al Señor En pie de guerra, gloria a Dios Yo sé que el Pastor Polmende siempre está al día Bendito sea Dios, un hombre esforzado Amén Que siempre está preocupado por la obra del Señor Y por el Señor y por las almas Gloria al Señor Siempre está pendiente a los ministerios Gloria a Dios del Señor Aleluya Le damos gracias al Señor que estamos en victoria Aunque estamos en lo último En la última etapa de la iglesia aquí en la tierra Bendito Dios, ya pronto la iglesia se va El enemigo ha descendido con alta furia Porque sabe que le queda muy poco tiempo Lo guardémonos para el Señor Soportemos, aleluya Sometemos como dice Santiago 4 7 Someteos a Dios resistir al diablo y de vosotros Uirá Pero hay que someterse a Dios Porque el primer enemigo que tenemos es esta carne que andamos Bendito Dios, este cuerpo que se revela con el Señor Le damos gracias al Señor, amén Hay un tema que yo prediqué hace meses atrás Bendito sea Dios ¿Cuál fue la iglesia que Cristo fundó? Amén Y hay diferentes religiones, amén Iglesias que están todos Amén, gloria a Dios Pero el Señor me ha inquietado Amén Hay otro problema ahora que está sucediendo Entre nosotros, amén Y el Señor quiere que lo corrijemos Amén, gloria al Señor Le quiero dar un saludo a la iglesia, a las rocas Aquí en New Jersey, gloria a Dios Algunos hermanos del Ecuador que me estén escuchando Gloria a Dios O hermanos locares Amén Saludo Ellos son parte de esta congregación Y una parte No somos una parte Una célula En esta esquimita Porque la iglesia del Señor mundial De toda lengua, de todo linaje Es un remanente Fiel al Señor Amén En todo el planeta Gloria al Señor Alabado sea la gloria del Señor Esa es una inquietud que el Señor puso a mí Que hay ese problema en nosotros Que los creemos a veces que somos los únicos Y no es así Amén De toda lengua, de todo linaje Dios tiene un remanente Parte de su cuerpo Gloria al Señor Y hay unas situaciones ahora Que se están levantando No con las religiones Sino con los mismos de doctrinas Que no se están apoyando El cuerpo de Cristo está dividido Está desunido Bendito sea el Señor Por culpa de nosotros Bendito Dios Hay que Recuerden que este es el programa Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Amén Le doy saludos también A los hermanos Cepeda Hermana Nelly Sierva del Señor Hermano Su esposo Gloria a Dios Todo salió bien Su niño está bien Su familia está feliz Gloria al Señor Sigan orando por Nelly Cepeda Y su esposo Luis Martínez Gloria al Señor Aunque viven lejos Y diferente horario Siempre están como escudero Apoyando al siervo del Señor Radio Postero Tiempo Y también a mi persona Como escudero en oración Bendito sea el que vive para siempre También le doy saludos A algunos Mis hermanas en Puerto Rico Que siempre me testean Que si voy a predicar Amén Gloria al Señor Esperemos que las cuatro Mis sobrinos Mis sobrinas Y mis hermanas Las que no han aceptado el Señor Acepten al Señor Gloria a Dios Mi cuñado Gloria al Señor Y todas sus amigas Pasen la voz Que está el programa Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Y le damos gracias al Señor Le damos un saludo también A Yeli Morales Que hace días que no No lo escucho Aunque él predica en otros radios Amén Ores por ese siervo del Señor Que siempre estaba aquí Bendito Dios Para que yo le dé las fuerzas Gloria a Dios Recuerda que él tiene problemas Para la vista Pero está preste en el espíritu Y a los otros programadores Amén Y los hermanos Diferentes Aquí local En Estados Unidos Y en Puerto Rico Y en Centroamérica En las naciones Amén Apoyen en oración A este servidor Pastor Por la misericordia Del Señor Roberto Sánchez Amén Y su familia Y la congregación Y al Pastor Por Mende Gloria al Señor Su esposa Sus dos hijas Sus nietos Amén Y el remanente Que Dios le tiene ahí Y los planes Que Dios tiene Con este siervo Bendito sea Dios Que el Señor Le siga dándole fuerzas Amén Vamos a entrar Rápidamente En una oración Al Señor Para que sea el Señor Que dirija Alabado sea Dios Pronto Voy a comprar una computadora Para transmitir directamente Me van a ver Gloria a Dios En mis programas En vivo En mi cara Y todo Gloria al Señor Y el templo Gloria al Señor Ya pronto Va a suceder eso Gloria a Dios Para que Podamos Como usted puede Chatear Puede hablar Por YouTube Gloria al Señor Y puede Poner su petición Gloria al Señor O su inquietud Gloria a Dios También le damos Saludos a los amigos Amén Gloria a Dios Que sigan Alabado sea el que vive Para siempre Aleluya Alabado sea Dios Puedan aceptar a Jesucristo Como Salvador Bendito sea Dios Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Yo te pido Que pongas tu mano Poderosa Señor Esa mano Que restaura Esa mano Señor Que salva Señor Padre Salva a los amigos Señor Fortalece a tu iglesia Tu cuerpo Señor Que podamos entender Especialmente Los ministros Los líderes Señor Los pastores Los evangelistas Los que tú has tenido Al frente Señor Para dirigir A tu iglesia Que podamos entender Señor Estas inquietudes Que tú pones En mi corazón Conforme a tu palabra Conforme a tu palabra Padre Para que Salgamos del error Y el daño Que estamos haciendo Padre amado Unos con otros Señor Padre La contienda No viene de ti La pelea La ira En el ministerio No te agrada Señor Bendito sea tu nombre Ayúdanos Señor Dame la sabiduría Para imponer tu palabra Que no solamente La predica Sino que la ponga En función En mi vida propia Para la gloria De tu nombre Sana Los enfermos Libérselos Caustivos Y convence De pecado Espíritu Santo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Yo hablé Hace como Algunos Algunos meses Semanas atrás Las religiones Que hay Como iglesias Amén Pero hoy voy a hablar Cuál es La que Cristo Fundó Amén Es una sola iglesia En diferentes partes Del mundo Hay una célula Gloria a Dios De su cuerpo Amén Gloria al Señor Y alabado sea El que vive Para siempre El tema Es cuál Fue la iglesia Que Cristo Fundó Bendito sea Dios Voy a hablar Por la palabra Gloria a Dios De acuerdo Juan 14 6 Hay más textos Pero este texto Amén Dice Toda planta Que no plantó Mi Padre Celestial Será Desarraigada Amén También se encuentra En Mateo Mateo 15 Mateo capítulo 15 Versículo 13 Y Juan 14 6 Hablando el mismo Jesús Amén Yo soy el camino La verdad Y la vida Solamente por mí Se puede llegar Al Padre Juan 14 6 Esa es la verdadera Iglesia Del Señor Alabado Dios Y voy a poner Algunos No voy a hablar Como 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 crítica Sino Voy a hablar Conforme Lo que el Señor Amén Quiere soltar Quiere Que nosotros Entendamos Lo que está pasando Entre medio de nosotros Hermanos Porque Eso Es Fatal Mundial Internacional Que está pasando Con las iglesias De doctrina Gloria a Dios Y quiero que Los pastores Verdad Y los hermanos Más Ancianos En el Señor Más maduros Los entendidos Entenderán Amén Bendito sea La gloria De Dios El problema Que está pasando Es Hay concilios Del Señor Todavía que se guardan Limpios Verdad Gloria a Dios Como el primer concilio En la Biblia Que se encuentra El concilio De Jerusalén Con los apóstoles Amén Gloria al Señor Pero no había Esa división Bendito sea La gloria Del Señor La mayoría De los concilios No quieren Apoyar Las iglesias Independientes Apoyan Entre ellos mismos Bendito Dios No es como En el tiempo De antes Amén Gloria a Dios Cuando yo me convertí Para el 86 Todavía había Una Reternidad Entre No importaba Que eran Asambleas de Dios No importaba Que eran Estaban La misma Doctrina Movimiento Misionero Mundial Yo me acuerdo Porque en el Movimiento Misionero Mundial Hay una iglesia Aquí Cerca Y ahí fue Donde yo me casé Con mi esposa Hace 33 años Atrás Amén Y estaban los pastores Que Dios plantaba Estaba El presidente Todavía Hermano M. Ortiz En ese tiempo Bastante fuerte De salud Amén Y fraternizaban Los pastores Con la asamblea De Dios Con iglesias Cristianas De Jesucristo Amén Pero desde el 2000 Como el 2005 El 6 El 7 Hemos Estuviendo Que la iglesia Amén Como han entrado Otros pastores Han entrado Otros ministros De otra manera De pensar Amén Gloria al Señor Se han creído Que son los únicos Amén Yo No El Señor No ve la iglesia La roca Como que es la única Sino una parte De células De su cuerpo Amén Si yo permito Que eso Llega A mi Creer Al creer Amén Voy a convertir Una iglesia Apóstata Eso es también Apostasía Amén No voy a creer Que soy La Coca-Cola La única Coca-Cola Del desierto Y no es así Amén Gloria al Señor Aunque hay que cuidarse Porque hoy también Quiero que entiendan Que hay iglesias Evangélicas Que tienen nombres Que viven Que tienen nombres Que tienen doctrina Pero están Están fuera de orden Amén Bendito Dios Pero nosotros No podemos compartir Con los que están fuera De la verdadera doctrina Pero también No los quita De cuando los vemos afuera Dale testimonio A decirle Dios te bendiga Cristo te ama Amén Porque el amor Cubrirá multitud de pecados Y a veces Yo te puedo Dios me ha puesto Esta inquietud Es más tremenda Porque casi todos Los pastores Maestros De institutos Míos Eran Mis tutores Mis maestros Que yo Las retenezaba Con ellos Ya muchos de ellos Ya no quieren compartir Amén Los concilios Hoy en día Lo que quieren Es compartir Entre ellos Los pastores De ellos Y eso A Dios Les desagrada Porque Dios Tiene iglesias Independientes Que se guardan Y son iglesias Del Señor Y son iglesias Que guardan La sana Docrina Que aman Al Señor Que están luchando Para el mismo cielo Amén Gloria al Señor Y esa competencia Que se ha metido Amén Que eso no es de Dios Bendito Dios Decir Yo no puedo decir Que la iglesia La roca Es poner la iglesia La roca Primero que Dios Que es el dueño De la iglesia Amén Yo he podido Ver concilios Internacionales Mundiales Que los escándalos Que están subidiendo En estos días Bendito sea Dios Porque Dios Ha permitido Amén Porque habían Cosas Amén Que se decían Amén Que no vivían Bendito sea Dios Y tampoco Dios no comparte Su gloria Con nadie Yo no puedo decir Que la iglesia Es bendita Bendita obra Y no mental Al Señor Porque ahí estoy haciendo La iglesia Es un ejemplo La iglesia La roca Más por encima Del Señor Que es el dueño De la obra Amén El pastor entendido Va a entender Gloria a Dios Que por encima De la iglesia Está el Señor Que es la cabeza Amén Y el pastor No puede estar Por encima Amén Del Señor El Señor Es el centro De todo Alabado sea La gloria de Dios Y ese es el problema Que está pasando Que yo soy comerciante Yo vengo en la marqueta En la free market Amén Y ahí van De todo Amén Cristianos Amén Que yo sé Que son cristianos Pastores Pero que no te saludan Que saben que tú eres pastor Pero no te saludan Porque son de tal concilio Bendito sea la gloria de Dios Y te ponen la mirada sobre Te miran de lejos Como si tú no eres nazi Vamos a suponer Yo voy a una iglesia de ellos A una convención Y si yo no soy obrero de ellos No te presentan Como si tú Fuera un ministro cualquiera Eso a Dios Eso a Dios no le agrada Porque Dios no hace Acesión de personas Bendito sea La gloria del Señor Y de que vale Que nos vistemos De la piel A la cabeza La mujer Que no se corte el pelo Aunque Dios demanda Todo eso De sus siervos Y de sus siervos Pero que no tengamos Ese amor Amén Que no tengamos Ese compañerismo Con las otras iglesias Que son del Señor Que tienen el mismo Espíritu Santo La misma doctrina Eso está pasando hoy Y casi eso no se habla Bendito Dios Porque muchos de nosotros Hemos caído Y eso también es apostasía Amén Eso también es apocresía Y eso apaga El amor Entre nosotros Entre los hermanos La iglesia de Cristo La iglesia primitiva La iglesia que Cristo plantó Desde el principio No era así Amén Gloria al Señor En estos últimos días Se está viendo Ese orgullo espiritual Esa Eso que Que lo metía El mismo El mismo diablo Para desunir El cuerpo de Cristo Amén Y lamentablemente Eso al Señor Le duele Bendito sea La gloria de Dios ¿Cuál fue la iglesia Que Cristo fundó? Amén Toda planta Toda planta Toda planta Que no plantó Mi padre Celestial Será desraigada Hermano Por eso Si yo me Si yo me daño De eso El Señor La quita Porque el Señor El Señor Que quiere que hagamos Las cosas bien Bendito sea La gloria del Señor Eh Lamentablemente La iglesia de Cristo La verdadera iglesia De Cristo No es así Como lo que estamos Viendo hoy en día Amén Y eso Eh Y los amigos Que están escuchando Ellos van a entender Lo que yo les estoy diciendo Amén Gloria al Señor Hay otras religiones Hay otras sectas Amén Pero estoy hablando Estoy hablando hoy El Señor Le está hablando hoy A la iglesia De Cristo A la iglesia Que aún importa Que le ponemos Los nombres Tenemos que poner Los nombres De cada iglesia Porque hay que registrar En el estado Y es la única Bendito sea La gloria de Dios Como un ejemplo También Y el pastor Por Me va a entender Hay otras emisoras Radio De los tiempos No es la única Amén El pastor Es maduro En eso Es un anciano En eso Que él sabe Que Dios tiene En diferentes partes Del mundo En diferentes lenguajes Hay un radio Hay ministerios Del Señor Que están llevando Y proclamando La misma doctrina Y son hermanos Y son hermanas Emisoras Gloria al Señor Bendito sea La gloria de Dios La iglesia De Cristo Busque lápices Amén Busque lápices Y apunte Yo voy a hablar Conforme a la palabra Y tengo un dolor En mi corazón Porque Lamentablemente Aquí Y esto está mundial Los pastores Que me están escuchando O los evangelistas Los que son entendidos Los que son ancianos Del Señor Los que están Que 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 sienten Por la causa De la obra Del Señor Porque el que no es entendido Y está dañado Le da lo mismo Bendito sea La gloria del Señor Pero aquí Yo no estoy Por lo que yo quiero estar Sino porque Dios me da esta palabra Porque su obra Amén Amén Es la obra Del Señor Mundial Internacional Hay un Esa es la iglesia Esa es la iglesia Que Cristo fundó Alabado sea el Señor Aceptando la Biblia Como el único credo La iglesia de Cristo Tiene que aceptar La Biblia Como el único credo Y anunciar Que para salvarse Toda persona Tiene que creer Y arrepentirse Y bautizarse Para perdón De pecados Y perseverar Hasta el fin Esa es la iglesia Esa es la iglesia Que el Señor Le encargó A la iglesia A los apóstoles La iglesia primitiva Hasta el día de hoy Bendito sea el Señor Y hoy en día Lo que se ve Es un Estirijada Bendito Dios Entre nosotros Bendito Señor Si hay que hablar Las doctrinas Si hay que Reprender Hay que insultar Pero estamos dejando También Tienen de practicar El amor Unos con los otros Gloria al Señor Que no importa Que tú seas Aleluya Asamblea de Dios Y yo sea Iglesia independiente Bendito sea Dios Yo quiero que entiendan Los que están escuchando Alabado sea La gloria del Señor A su nombre Sea la gloria Sigue diciendo La Escritura dice El que creyere Fuere bautizado Será salvo De acuerdo a Marcos El Evangelio de Marcos 16, 16 Arrepentido Y bautízate Para perdón de pecado Amén Y la iglesia primitiva ¿Verdad? Y los apóstoles Comenzaron así En Hechos Capítulo 2, 38 Hechos 2, 38 Ser fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Amén Y también Se encuentra eso ¿A dónde? En Apocalipsis Capítulo 2, 10 Bendito sea La gloria de Dios Si nosotros Predicáramos más Por la Escritura Y dejáramos De estar haciendo competencia Y hablando A la Iglesia de Cristo Aleluya El que tenga oído Oiga Lo que el Espíritu Santo Le está hablando Conforme a la Escritura Alabado sea Dios Por favor Bendito sea La gloria de Dios No sé No te creas Que eres la única Iglesia Bendito Dios Dios no ve La Iglesia El cuerpo de Él Así El cuerpo de Dios Del Señor Jesucristo Tiene que estar unido En una sola fe En un solo espíritu En un solo Apoyándose En las campañas Bendito Dios Aunque sea Del concilio Pero que sea De la misma doctrina Tenemos que apoyarnos Bendito sea La gloria de Dios Si alguien puede Llamar al pastor Para que pueda La gloria de Dios El pastor All Al 781-808 Amén Perdón Ya 781-808 4080 Pero por ahí Yo estoy hablando Pero el pastor Tiene otro número En la página Pues ahí está Gloria al Señor Gloria al que vive Para siempre Yo sé que hay Otros pastores Hermanos y siervas Que han tenido Esta inquietud Porque están viendo Lo que está pasando Gloria a Dios Y el Señor Se lo deja sentir Bendito sea La gloria de Dios Yo me acuerdo Cuando yo me convertí Amén Gloria a Dios Donde me casé En el movimiento Misionero mundial Hay una obra aquí Amén Ahí yo me casé Y ahí el pastor Que estaba ahí Que ya está En la presencia Del Señor Él compartía Con las otras iglesias Que están acá Cerca de donde yo estoy Y lo causábamos En los cultos Eso era algo lindo Gloria al Señor Con las otras iglesias Independientes Amén Que eran también Iglesias del Señor Amén Y ahora todo el mundo No quieren compartir Porque tienen compromiso Con su concilio Amén Gloria a Dios No quieren vigilar Con los otros hermanos O hermanas La iglesia Hace como Dos meses Tres meses Yo hice una campaña aquí Y solamente La iglesia de Malta En Fríjol Manantial de Vida Hubo un grande respaldo Hermano Porque esa iglesia Está bastante De número de gente Y los evangelistas Luna Amén Gloria al Señor Y un respaldo tremendo Y invité A más de A cinco o seis Iglesias por aquí Que yo los conozco Y brillaron Por su ausencia Todos dijeron No podemos Porque tenemos Compromiso Con los concilios Bendito sea La gloria de Dios Ahí se ve Que no hay unidad Y eso está pasando Mundial Bendito sea La gloria de Dios Porque el enemigo Está haciendo fuerza Porque sabe Que cuando los pastores Aquí había En la sociedad Aquí había una sociedad Tremenda de pastores Y uno se Yo me sentía Yo me sentía Hermano Tuve como un año Con ellos Porque yo llevo Cinco años Pero en esos días Que estuve con ellos Yo me sentía feliz Amén Y se sentía Algo especial Bendito sea La gloria de Dios Aleluya Pero ahora Se cayó La 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 sociedad De pastores Por la misma Situación Que hay Bendito sea El Señor Y el enemigo Gana que Ventaja Amén Gloria a Dios Porque nosotros Estamos Desunidos Bendito Señor Tirando Uno A los otros Bendito sea El Señor Que si algo Alguien Cae O la iglesia Está vacía Se alegran Bendito Dios No No hay ese amor Fraternal Bendito sea Yo no sé Para qué cielo A veces nosotros Vamos hermano Porque Bendito Dios Dios no tiene Una En el Dios no tiene Allá arriba Una parte Para cada concilio Un cuarto Para cada concilio Bendito sea La gloria Del Señor Aleluya Yo no sé Que se van a hacer Si es que llegan Al cielo Bendito sea El Señor Aleluya También sigue Diciendo Sé Énfasis En la gracia Y en el amor De Dios El sacrificio De Cristo En la necesidad De aprender Y obedecer El hombre La sana doctrina En Cristo Amén Gloria al Señor Esa es la iglesia Que Cristo fundó Y es el que Él tiene que buscar La gente Gloria al Señor Gloria al que vive Para siempre De acuerdo a Tito Tito Capítulo 2 1 Y también Primera de Timoteo 4 16 De vivir De una Santidad Amén El Señor demanda Santidad Pero tampoco Podemos obligar A nadie Bendito sea La gloria Del Señor Aleluya Hebreo 12 14 Y de llevar Muchos frutos Para la Gloria de Dios Amén Por eso que la iglesia Primitiva En ese tiempo Todavía hay iglesias Que predican así Y Dios comienza Amén Aunque predican La sana doctrina Y santidad Pero se focan También mucho En educar La iglesia Amén Que no hagamos Amén Excepción de personas Y no te vayas A confundir Que yo estoy hablando Que lo unamos Con los hidóratas Que lo unamos Con otras Religiones No hermano Bendito sea Dios Porque Entonces estamos Golpeando Erando Contra Cristo En lo que hemos aprendido Sino que Que ser amable Bendito sea La gloria del Señor Practical Amén Para que Nosotros Que conocemos La verdad Amén Que Que Dios Los use a nosotros Para que ellos Vengan al conocimiento De la verdad Bendito Dios Porque como Tú ves Esos predicadores Que van ahí Hablando De sana doctrina Y ponen Esas Esas mujeres Ahí Todas apretadas Y que Y que Un demonio Acá Y que eso Pero muchos De ellos Están haciendo eso Para Como farándula Amén Como No dirigidos Bien por el Espíritu Santo Amén Porque Como esa prostituta Se va a convertir Como ese Ese tibio Se va a reconciliar Del Señor Si se lo Se lo están haciendo A sangre fría Amén Se lo están Diciéndoselo Fuera de la dirección Del Señor Y muchos De ellos Predican Así Amén Pero no No practican Lo que predican Amén Tienen una doble vida Amén Lo hacen más Para Para que lo llamen Lo lleven Yo como pastor Yo no permito Un evangelista De eso A la iglesia Porque la mata La mata Bendito Dios La vacía Bendito sea La gloria a Dios Para eso El Señor Tiene El pastor Local Para que pueda Doctrinar Y Y Exhortar Y Y enseñar Y educar A la iglesia Amén Disipularlo Doctrinarlo Amén Si es aparte Si es una Una persona Pues se lo dice Aparte Amén Gloria al Señor Aleluya Porque no podemos Arrancar La cizaña Con el trigo Así de esa manera Es imposible Se va toda Se vacía La iglesia completa Bendito sea La gloria del Señor Y eso Dios no lo quiere Bendito sea El Señor Aleluya Tenemos que tener Cuidado hermano Mucho cuidado Gloria a Dios Aquí nos que lleva El verdadero evangelista Del Señor Gile Ávila Tú nunca lo vías La iglesia Doctrinando Él Traía el mensaje De salvación Y el mensaje De sanidad Amén Y de juicio Amén Pero las doctrinas Se las dejaba El pastor Alabado sea La gloria Del Señor Y Dios Hacía cosas Grandes Porque ese Es el verdadero evangelista Traer almas A la iglesia Amén Para que el pastor Lo pueda Disipular Bendito sea Gloria de Dios Pero hoy en día Pero hoy en día Lo que se ve En evangelista Es bendito Dios Insultando a la iglesia Insultando a la iglesia Bendito sea La gloria del Señor Y entonces la iglesia Queda golpeada Ahí Bendito Dios Esos problemas Van por encima De quien De De Esta situación Del pobre pastor O pastora Que está ahí Insalgada Bendito Dios Y de la iglesia De los líderes Que están ahí Bendito sea El Señor Tenemos que tener cuidado Bendito Señor Porque la iglesia de Cristo Es muy especial Para el Señor Bendito Dios Aleluya También La iglesia De Cristo Amén Enseña Que no No hay que Guardar los sábados Ni Obtenerse De ciertos alimentos Del alimento Porque En el antiguo Testamento Fue Molido En la cruz Amén La cruz De Cristo La Biblia dice Nadie O juguéis En comida O cuanto El día de reposo Los sábados ¿Verdad? De la doctrina Del apóstol Pablo Bendito sea La gloria de Dios Colosenses Capítulo 2 14 Versículos 14 y 17 Es decir El nuevo pasto Ha dado Por el viejo Al primero A lo que se le da El viejo Se envejece Está próximo A desaparecer Hebreos 8 13 Amén Y entonces Los cultos La iglesia de Cristo Celebra los cultos Con orden Amén Los miembros Cantan Sin usar Instrumentos Amén De acuerdo Citados A Efesios 5 19 Y Colosenses 3 16 Observando Que en el Salmo 150 Pertenece Al antiguo Testamento Cuando oran Dirigen Una Escuchando Los demás Y diciendo Amén Amén Y usted sabe Que amén Quiere decir Así sea Amén Gloria a Dios Terminan La oración En la iglesia primitiva Trabajaba así Nosotros tenemos que seguir El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Y la iglesia primitiva Bendito Dios No nos podemos salir Del principio Bendito sea la gloria de Dios Primera de Corintios 14 Versículos 16 17 Todos los domingos También Comenzamos También Estamos ayudando El culto evangelístico Gloria al Señor Que vive para siempre La iglesia de Cristo También Da la 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 Santa Cena Amén Comienzo El pan La levadura Y tomando La copa Así El Señor Dijo que lo hiciéramos La iglesia de Cristo Amén Gloria al Señor De acuerdo Hechos Capítulo 2 Versículos 42 Amén Hechos Capítulo 20 Amén Versículos 7 Y primera de Corintios Capítulo 11 Versículos 17 Y 34 También la iglesia de Cristo Ofrenda Cada primer día de la semana ¿Verdad? Gloria a Dios Que es domingo Dando cada uno Según haya prosperado Bíblicamente Amén La iglesia de Cristo Primera de Corintios 16 Versículos 1 y 2 Y segunda de Corintios Capítulo 9 Versículos 6 9 No se hace Mezcadería Ni se Sijo El diezmo Amén Gloria a Dios Pero el diezmo La que damos Lo damos Para sustentar la obra Del Señor Para pagar los piles La renta Etcétera Etcétera El gasto de la obra Predicar el mensaje Bíblico Creyendo en el Nuevo Testamento Contiene toda la verdad Las mujeres guardan silencio Durante el culto Amén Pero también Dios Tiene siervas Amén Gloria al Señor Que levanten el ministerio Y tienen pastora Gloria al Señor De acuerdo a Primera de Corintios 14 38 Porque Pablo Dios lo dijo Hacerle eso Por la desorden Que había En esas iglesias En aquel tiempo Bendito sea el Señor No quiere decir Que Pablo era machista Bendito sea Dios Sino Que se dejaba dirigir por el Señor Para que hubiera orden Amén Gloria a Dios Pero si Dios tiene siervas En evidencia En el ministerio Mujeres Muy unidas De parte de Él Predicar la unidad Amén Esa es una de las cosas Que está pasando Mayormente El Señor Me ha invitado En esta noche Predicar la unidad Enseñando El pecado Y las Y las divisiones Religiosas Amén La Biblia dice Solicito Que guardado La unidad Del Espíritu El vínculo De la paz ¿Verdad? De acuerdo Efesios 4 3 Y estoy hablando De la iglesia de Cristo Amén Bendito sea la gloria De Dios No estoy hablando De la iglesia hispana Porque a veces Creemos nosotros Que la iglesia de Cristo Es la única hispana Dios tiene iglesias De diferentes lenguas Que es parte De su cuerpo Amén Gloria al Señor Hay iglesias Hay iglesias de Moreno Iglesias de Antiano Iglesias de otras razas De lengua Que comparten Bendito Dios Más Aquí en Estados Unidos Porque aquí Casi todos ellos Hablan inglés Y comparten Es algo lindo Hermano Gloria al Señor De acuerdo Hechos Amén Perdón Gloria al Señor El Señor lo que quiere es Que el mismo Cristo oró Amén Para que fuéramos uno Cristo oró Y ahí Cristo No estaba Juntándose con los hidóratras Amén No estaba ahí Con los que estaban fuera De la Amén Gloria a Dios De la creencia verdadera Amén Gloria a Dios Aleluya Sino que Cristo oró Para que todos seamos uno Como tu Padre En mí Y yo en ti Para que seas perfecto En la unidad Eso lo hizo Cristo Amén Siendo Dios Aleluya De acuerdo a Juan Capítulo 17 Versículos 20 y 23 Y si Cristo lo hizo Será Será esa gente de concilio Que están Serán más grandes que Cristo Se van a quedar Hasta abajo en la tierra Alabado sea Dios Porque Hay Hay iglesias independientes Hay iglesias de otros concilios Que Dios las tiene ahí De evidencia Que son Son siervos y siervas Del Señor Y a veces Son despreciados Menospreciados Por esos concilios Que ya Ya el Señor Mucho en esos concilios El Señor ya no está ahí Bendito Dios Porque ya tienen El concilio Este es el problema Iglesia Del Señor Que tienen el concilio Los pastores Y la obra Como un Dios Ya no tienen Ya no En las convenciones Ya no Que uno ve Ensalzando Directamente A Dios Sino que Mientan Las oficialidades Aquí está Tal reverendo Aquí está Tal iglesia Aquí está El fundador De este lugar Dándole gloria Al hombre Y ahí Ahí es que dice La Biblia Maldito el hombre Que confía En el otro hombre La obra Del Señor No puede estar Por encima Del Señor Es imposible Bendito Dios Entendido Tienes que entender Alabado sea La gloria Te vas a perder Te dice el Señor Que te vas a perder Te vas a perder Shendalabas Siento la presencia Del Señor Te vas a perder Credicando La palabra Te vas a perder Sanando Los enfermos Vas a hacer Dama un puente Porque Dios No comparte Su gloria Con nadie Dios no puede Compartir Su gloria Con nadie Alabado sea La gloria De Dios La iglesia De Cristo Es la que Guarda su palabra Que ama El Señor Sobre todas Las cosas Esa es su Iglesia Alabado Dios Puede hablar Ruso Puede hablar Porque Dios Conoce todos Los lenguajes Alabado Dios Solamente Tu eres una Partecita Si te guarda La palabra Del Señor Eres solamente Una célula Aleluya Donde tú Estás No te engrandezca Bendito sea Dios Dios no comparte Su iglesia Su gloria Con nadie Iglesia Dios no comparte Pastor Evangelista Misionero Profeta De agua De agua Dulce Dios No puede ser Burlado Te vas a quedar Si no te arreglas Te vas a quedar En la gran Tribulación Y si mire la muerte En esta noche Si sigas así Te quedas Vas a despertar En el Señor Cuantos pastores Evangelistas Misioneros Que predicaban Que Dios Lo usaba Porque los dones Son de Dios Bendito Dios El apóstol Y están en el infierno En esta hora Están perdidos Ya no pueden salir Les suplican Al Señor Pero ya no pueden Alabado sea La gloria De Dios Porque les robaron La gloria A Dios Se hicieron Dioses Alabado sea La gloria De Dios Te van a venir Las almas La palabra De Dios No torna Atrás vacía Dios usa Su palabra Y sus llanes Se usa Como un puente Por eso el Señor Te va a decir En este día Lo dice en el Evangelio En tu nombre En tu nombre Profetice Señor En tu nombre Ponían los hermanos Enfermos Y sanaban Bendito sea La gloria De Dios El Señor Los va a decir Que el Señor Los guarde Les va a decir A muchos A pasca Vení A cebol De maldad Nunca te conocí Y usted va a decir Adiós Pero Si Dios No conoce Todas cosas Claro Pero ya estaba Fuera del cuerpo De Cristo Ya era un vómito Bendito sea La gloria De Dios Porque Dios No comparte Su gloria Con nadie Hay de hacer El que rechaza A uno de sus pequeñitos Gloria a Dios Alabado sea El que vive Para siempre La gloria No es tuya Bájate ya De esta nube Gloria al Señor Aleluya Alabado sea La gloria Y de que le vale Que te guarde Aleluya En la vestimenta De que vale Y le roba La gloria A Dios Alabado sea El que vive Para siempre Aleluya El que se cree Que eres La única Coca-Cola Que eres El único Ministerio Bendito sea La gloria De Dios Hay soberbia Hay muchos Ministerios En sus corazones Y por eso Ya el Espíritu De Dios No los puede guiar Están como Sansón Bendito sea La gloria De Dios Están peor Como los Profetas De Baal Que eran muertos Gloria al Señor Dios le dio La victoria Al profeta Elías Alabado sea La gloria El que vive Para siempre Y los desgoyó Todos Y el Señor Envió Fuego Aleluya Los destruyó Alabado sea El que vive Para siempre Porque Dios Siempre está Aquí en su iglesia Como un ejército Pero hoy en día Está pasando Este problema Esta situación Que está pasando Mundial Y más aquí En América Gloria a Dios Que los pastores No se unen Los del cuerpo De Cristo Y va a él A una Episoteando La sangre De Cristo Hablando Unos con los otros Mal Alabado Dios Mirándolo por encima De los ojos Como que si ellos Fueran Lo único Bendito sea La gloria De Dios Para que cielo Tú vas Entonces ¿Cuál es el Señor Que te está hablando? Porque el Señor De la Biblia No es así Amén El Señor De la Biblia Aquí defiende Su doctrina Cumple su ministerio Pero no eres El único No eres el único Que Dios Tiene evidencia Dios Tiene su iglesia Y la quiere unir La gloria El que vive Para siempre Porque un ejército Unido El diablo No lo puede destruir Nunca será vencido Alabado sea La gloria de Dios Lo que hay Una destrucción Terrible Una hipocresía Bendito sea Hay un espíritu De soberbia Que se ha metido Dentro De los ministerios Y se tiran Y se matan Unos por los otros Bendito Dios Y usan La palabra de Dios Para destruir Que la palabra de Dios No se puede usar Para prejuicio La palabra de Dios Para sanar Para libertad Aleluya A su nombre Sea la gloria Al Señor Pidémonos hermanos Salgamos de ese rol Salgamos de esa De esa De esa soberbia Que se ha metido Porque a veces Quiere tocarnos A nosotros también Aleluya Como haciéndonos Creer Bendito sea Dios Ese espíritu Que se le metió A los hijos Al diablo Amén Por eso se volvió Diablo Porque se rebeló Contra Dios Bendito Dios Si Dios no pasó Por alto A ese seruín Y a los ángeles Caídos Que convenció El diablo El que se rebeló Contra Dios Cuanto mal A la iglesia De Cristo Aleluya El que se daña Se fuma Alabado sea La gloria de Dios Porque Dios No va a pagar Porque Dios No tiene que terminar Ahora Mientras el día dure Alabado sea El que vive Para siempre El que Tiene entendimiento De Dios Y conocimiento De la palabra Me va a entender Esta predicación Esta Amonestación Alabado sea Dios Si está En esa situación Escapa Sal Gloria Al que vive Para siempre Y comencemos A practicar De lo que Del principio Dios plantó En la iglesia Como le dije Al principio Lo que el Padre No Lo que Nuestro Padre No plantó Será Quitado Será Arraigado No importa Como lo que Hiciste Para el Señor Si te daña Lo último Te pierde El apóstol Pablo Siempre En sus cartas Estiraba por el Señor Él siempre buscaba La manera De él no dañarse De él no robar La gloria de Dios Trataba siempre De menguar Alabado sea La gloria de Dios La iglesia Tiene que Menguar Y que la gloria Sea de Dios Somos Somos Instrumentos Del Señor Pero en la gloria Es del Señor Alabado sea La gloria de Dios Porque de que vale Que como dijo Pablo Que sea un heraldo Un ganador de alma Y después Que me lleve el diablo No Dios Que a mí Quiere el ministro Dios quiere La misionera Dios quiere Los ministerios De él Las cantantes Los músicos Aleluya Que lo usa Como fuente Como instrumento Donde el Espíritu De Dios Lo usa Para hacer Su obra Aleluya Pero también quiere La salvación De su ministro Gloria El que vive Para siempre Y muchos De nosotros Nos hemos olvidado De eso Enfocamos mucho En las cosas Del Señor Que la obra De Dios Camine Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Que todo Que las ofrendas Suban Gloria a Dios Y como está Nuestra vida Con el Señor Y como está Nuestra salvación Con el Señor Aleluya A su nombre Y a la gloria Esa es la iglesia Del Señor La que se preocupa Amén Gloria a Dios Estar bien Con el Señor De la obra No poner la obra Por la iglesia Por encima Del Señor Los peces Vuelve una iglesia Más Una posta Más Una sexta Más Gloria al que vive Para siempre La iglesia De Cristo Siempre está cuidándose De darle la gloria Que sea el Señor Que sea el Señor Que sea el Señor Aleluya A su nombre A su nombre Sea la gloria Esa es la iglesia Que Cristo fundó Y es la iglesia Que Cristo Vida a buscar Aunque sea un remanente Pequeño Alabado sea La gloria De Dios A su nombre Sea la gloria Guárdalo Señor De no caer En esa apostasía Que está cayendo En la iglesia De doctrina De nombres Que tienen nombres Que viven Pero están muertos Alabado Dios Muchos de ellos Porque hay un remanente Todavía Que no han doblado En rodillas Alabado Pero estamos en peligro Porque el día Lo está sabandeando Señor El día Lo sabandea Lo sabandea Como trigo Pero tú has orado Al Padre Como le dijiste A Pedro Para que no le falte Su fe Y no te niegue Padre mío Que no te deje Alabado sea El que vive Para siempre Aleluya Volvamos hermano Volvamos A la primera Sobra Al principio Iglesia Pastor 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 Misionero Aleluya Profeta El Maestro Gloria Al que vive Para siempre Aleluya Músico Joven Niño Dama Caballero Si eres parte Del cuerpo de Cristo Y usted me va a decir Pero como yo sé Que soy parte Del cuerpo de Cristo Porque la salvación Se siente El que no siente La salvación Está en peligro De muerte En la salvación Se tiene que sentir Si no la siente Porque está fuera Está fuera Hay que volver A reconciliaros Con él Y con el Señor Aleluya Bendito sea El que vive Para siempre A su nombre Y a la gloria Aleluya Se le dio Para levantar Del pueblo A su remerente A su iglesia Amable A su novia Los que han soportado Todas las cosas Aleluya Porque mira Como se ha levantado El enemigo En estos últimos días Ya casi Aunque están ahí Las religiones Y las iglesias Como se están levantando Iglesias evangélicas De una manera Que se están dañando Que dicen Que son de doctrina Y se golpean Amén Que no tienen amor Gloria al Señor Aleluya Que se cree Que somos únicos Que soy M M M P Gloria al Señor Alabado sea La gloria De Dios Entonces en el cielo Va a haber Estar M M Gloria a Dios Es la única Que se vuelve Como la iglesia Del mormón Se vuelve Como la iglesia Pasos testigos Alabado sea La gloria Del Señor Y Dios Va a ir a mala cuenta A los directores Los que fundaron Esa doctrina De esa manera Alabado sea Dios Porque hay que Predicar la palabra Santa Sí Hay que salir De ellos En medio de ellos Que lo que hace Lo malo Alabado sea La gloria De Dios Pero también Hay que practicar El amor Aleluya Porque el amor No se embarece La esperanza Y la fe Y el amor Pero el mayor De ellos Que dice la Biblia Es el amor Porque el amor Cubrirá Muchitud de pecado Alabado sea La gloria De Dios Bendito sea El que vive Para siempre Aleluya La iglesia De Cristo No es hipócrita La iglesia De Cristo Ama Aunque 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 Lo maten Siga amando Aleluya Porque el amor De Cristo Lo apuesten Uno con nosotros Que andemos En el amor Seguir la paz Con todo Mira Y la santidad Sin la cual Nadie Verá el Señor Y muchos de nosotros Tenemos seguir ¿Qué? La santidad Pero sin la paz Y el amor Te vas a perder Con todo y eso Te vas a perder Si no amas Si no estás en paz Y la santidad No vas a perder El Señor Padre En el nombre De Jesús Mira Dios mío Mira tu palabra Esta inquietud Que tú me has puesto Padre Porque yo lo vivo Y lo he estado viviendo Padre amado Y yo sé que tú No eres así Como mucho Señor Porque tu palabra Lo dice Es que se ha envanecido Es que se cree Que son dioses Es que han puesto La obra Ya no dicen La obra tuya Le dicen La bendita obra La tienen Como un Dios Alabado Dios Tienen los concilios Como dioses Aleluya Han sacado El mismo Señor Que los plantó ahí Con la sana doctrina Y lo han dicho Para afuera Y ya ellos son dioses Porque su reino Es acabado Porque aquí El amor Lo está matando Pero nosotros La iglesia de Cristo La que no Doblamos rodillas Abajar Que te damos la gloria Aunque estendamos Poquitos miembros Aunque estemos Señor Pasando por pruebas Y tribulaciones Y malguras Señor No tenemos Robado la gloria Te hemos dicho Señor Aquí estamos Alabado Dios Como aquel Padre mío Que decía Señor Ser propicio De mí Y mientras El otro Se alababa Riemo Señor Hago esto Que Ya era Señor Robándose la gloria Pero Señor Que misericordia De tu iglesia Guarda los pastores Señor Guarda tu ministerio Guarda el pastor Paul Mendes Guarda Señor A todos Los pastores Señor Que se le acerca a él A todos los siervos Y sierva Porque tú lo tienes En diferentes partes Del mundo Padre gracias Señor Siga ayudando Este ministerio Ayuda a tu siervo Señor Ayúdale Señor Contéstale Sus preguntas Señor Las congregantes Que te dice Señor De noche Señor Revelale Padre amado Dale Señor Fortaleza Dios mío Para la gloria De tu nombre Dios santo Gracias Señor Por este ministerio Y todos los otros ministerios Señor Y todos los pastores Que pueden entender Esta Esta predicación Pastoral Padre mío Para que podamos Entender Aleluya Que tú tienes unidad En medio de tu cuerpo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Dios le bendiga Este es el programa Conoceréis la verdad Y la verdad De estar libre Puede Gloria a Dios Estar pendiente Todos los lunes De 8 a 9 pm Dios te bendiga Siervo del Señor Y hasta aquí Me entrego Este programa En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria a Dios Aleluya Dios te bendiga Pastor Roberto Sánchez Amén Dios bendiga La familia Sánchez También Allá en Puerto Rico Su familia Allá en New Jersey Aquellos hermanos Y amigos Que también están Conectaditos En esta preciosa hora Dios te bendiga Pastor Amén Gloria a Dios La programación Conocerás la verdad Y la verdad Os hará Libre Con el Pastor Roberto Sánchez Un programa Lunes Tras lunes De 8 a 9 De la noche A oficiado Por la iglesia La Roca Para más información Nos puedes llamar Al 7 8 1 8 0 8 40 80 Para más información El Pastor Roberto Sánchez Algún hermano O amigo Que quiera visitar 15 Memorial Drive Neptune New Jersey La congregación La Roca 15 Memorial Drive Neptune New Jersey Con el Pastor Roberto Sánchez Dios les bendiga Dios les guarde Hasta la próxima Programación Amén Amén Dios les bendiga Pastor Gloria a Dios La Roca Es Coraz Te Ver